Ahora, Estados Unidos ha emitido una alerta para su gente en Haití. Estados Unidos ha llamado a todos sus ciudadanos a salir con urgencia de Haití, porque dice que se han agudizado los problemas de seguridad. Yo no sé cuándo era que no se habían agudizado, que no hay control, que no hay garantía. Ha hecho una alerta y un llamado de emergencia a todos sus ciudadanos a abandonar Haití. Estará próximo una acción en Haití, porque no el argumento de que Haití se ha agudizado la inseguridad. No, no, no. Haití tiene tiempo con su problema de seguridad agudizado y con su enfrentamiento entre pandillas y con el control de las pandillas agudizado. Eso no se agudizó la semana pasada ni la semana anterior. Eso no se agudizó ahí. Entonces, ellos usan esto como argumento para darle un ultimátum a sus ciudadanos y decirles, tienen que abandonar Haití. Tienen que salir de Haití inmediatamente, porque en Haití no tenemos garantía para nada. Habrá que ver si eso significa que esté próximo una acción en Haití que, como ya anunciamos, hay un acuerdo, se está promoviendo, se está promoviendo un acuerdo para que un país africano encabece una fuerza de pacificación en Haití y que eso tenga el endoso de otros países que no lo pueden hacer de manera directa. Y eso se va a hacer al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, donde está el veto que tiene China. China no está de acuerdo con eso, ni va a estar de acuerdo con eso Rusia tampoco. Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU funciona de manera tal que el veto de uno de estos 15 países, no hay 15 países, pero entre los 15 países hay varios de estos países, creo que 7, que tienen capacidad de veto de una decisión, que la decisión puede aprobarse con 14 votos y si tiene un veto ya no va. Entonces, China tiene su capacidad de veto, Rusia tiene su capacidad de veto, lo que quiere decir que por la ONU no va a salir ese tema. Ese tema tiene que salir al margen de la ONU y al margen de la ONU es que lo están montando. Una supuesta fuerza para tratar de pacificar Haití y ver si producen algún tipo de provisionalidad que permita iniciar una cierta recuperación económica. ¡Cambio y fuera!